Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 15 de Julio Si dijere, ciertísimamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmos 139, versículos 11 y 12 Cuando el mundo ora, en general, lo hace sin sentir la cercanía de Dios. Dios siempre está en otra parte, por lo general, lejos. La razón de eso, yace en que lo espiritual, la cercanía y la semejanza son lo mismo. La lejanía significa disparidad. Cuando se trata de la personalidad, de los espíritus, de lo que no es material, la distancia no significa ni lo más mínimo en este mundo enorme. Por eso, Jesús pudo ir a la diestra de Dios Padre, y decirles a los que estaban en la tierra, Yo estoy con ustedes siempre. Jesucristo es Dios, y Dios es Espíritu, por lo que puede estar al instante en todas partes, al mismo tiempo sin problemas. Los seres humanos estamos apartados de Dios, no porque Dios esté lejos en términos del espacio, o porque sea remoto como lo está una lejana estrella o galaxia, sino por la disparidad de las naturalezas. Al proyectar nuestro concepto humano sobre las cosas espirituales, no podemos descubrir a Dios. Hoy, hay una frase conocida, arriba hay alguien que me ama. No se me ocurre frase más horrible que esa. El mundo no tiene esa convicción íntima con Dios, que sólo es posible conociendo a Jesucristo para el cristiano. La frase es, Cristo que está en mí me ama. Sol de mi alma, querido Salvador, no hay noche si estás cerca, que ninguna nube surgida de la tierra te oculte de los ojos de tu siervo, John Keeble. Oremos. Amado Señor Jesús, es a través de ti que he entrado en la gloriosa y maravillosa presencia de Dios. Te conozco, me conoces, y dulces nuestra comunión de cada día. Amén y Amén. 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 Gracias por ver el video.